La primera semana, ves que la brigada saca todos los perritos que rescatan y cuidan para que los adopten. Estuvieron en un parque de Polanco aquí en la Ciudad de México, tuve oportunidad de asistir. ¡Qué maravilla de experiencia! ¡Qué labor tan increíble hacen! El voluntariado es sorprendente. Los perros están increíbles, se les ve, se les ve, porque no ves perros agresivos, no ves perros, ves perros muy sociables. Antes de que tú lo adoptes, primero te piden que lo saques a pasear para ver qué química tienes con el animal. ¡Fantástico! Yo los quiero felicitar porque de verdad, qué trabajo increíble hace la brigada de la Secretaría de Seguridad Pública. Y muchas asociaciones civiles que también trabajan en esto, que es también algo que vamos a platicar. Y es que, fíjense que tan solo en el año pasado, en este año que termina, la brigada animal logró rescatar 778 animales, atendieron 802 por diversas lesiones, dieron respuesta a 101 denuncias de comercialización de animales en la vía pública y recibieron 384 denuncias anónimas. Al ser rescatados, son trasladados al albergue, propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ubicado al sur de la Ciudad de México, donde reciben atención médica, rehabilitación, alimento y estancia en tanto les encuentran un hogar. Y hace rato yo les decía que si en el transcurso del programa escuchaban algún ruido, estuvieran pendientes. Pero van a estar de acuerdo con nosotros que no han escuchado nada y ahorita van a ver a qué me refiero. Lo más que se escuchó fue la panza de Álvaro, que ya tiene hambre, pero de ahí en fuera, todo tranquilo, todo sereno, con un invitado muy especial, al igual que el resto de la gente que nos acompaña. ¿Por qué? ¿Por qué? Platíquemelo, güera. Bueno, yo le quiero contar que hace algunos meses, transitando por una de las calles de esta ciudad, reportamos a un... Bueno, yo me topé con un animalito encerrado en una camioneta que está aquí y lo reportamos a la Brigada de Vigilancia Animal y lo rescataron, se lo llevaron con ellos durante un tiempo. Él es lobo, se ha recuperado muchísimo. No, 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 impresionante. Desde que yo lo conocí y la verdad es que ha sido un trabajo estupendo de muchas personas que aman a los animales como Ana y Guzmán de esta asociación Concientizando por un Mundo Mejor y también de Rodrigo Galindo que es veterinario y el, obviamente, protagonista que es lobo y Rodrigo y Ana que han trabajado con mucha, mucha gente en la rehabilitación no solo de lobo, sino en el trabajo para poder hacer que alguien lo adopte, ¿no? Entonces, si quieren, vamos viendo las imágenes y vamos platicando, Ana, de todo este asunto y de esto que haces desde hace mucho tiempo. Mira, esto fue lo que sucedió. Tenía tres días encerrado cuando yo lo encontré en esa camioneta y le empecé a dar lo único, bueno, agua porque estaba total y absolutamente deshidratado y este y salchichas. Es correcto. Y entonces, bueno, así empezó la historia con loco. Así es. Pues muchas gracias por este espacio y bueno, finalmente aquí lo importante también es que gracias a Mónica, gracias a Mónica que tuvo la gentileza y que aparte es una persona de un gran corazón que denunció correctamente ante la brigada de vigilancia animal. Este caso, ¿no? Donde el perro pues estaba ahí encerrado y pues realmente ahorita lo que se está sancionando y ya se creció dentro de las leyes en el artículo 76, pues es que no nada más es el maltrato, la crueldad, también es la omisión y en este caso, por ejemplo, a lo mejor el dueño quizá no malo, pero finalmente sí fue negligente con el trato hacia el animal, pues sí sufrió una sanción. La sanción puede ocurrir más o menos de seis meses hasta dos años, por lo que viene siendo crueldad o maltrato animal y en este caso pues también con negligencia, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el anterior propietario de lobo cuando llegaste? Cuando yo llegué, lo que pasa es que él alegaba que no tenía espacio para un animal de este tamaño en su casa. O sea, ahí dormía él. Claro, ahí dormía. Yo me di cuenta porque estaba huyando, entonces él argumentaba que no cabía en su casa, pero que todos los días iba a darle agua y comida y el animal, estamos viendo también las imágenes del video, cómo estaba tomando agua desesperado. O sea, de que yo lo reporté, bueno, llegó la brigada de vigilancia animal y después sigue el protocolo que ya hemos explicado, que es que lo remiten a las instalaciones de la brigada y ahí es cuando el trabajo de asociaciones como la de ANE, Concientizando, empiezan, y de Rodrigo, que también es un gran veterinario, empiezan en la rehabilitación de este animal que imagínate lo que era estar sin agua, sin comida, sin nada, encerrado en una camioneta. Pero yo lo que he visto, porque tenemos a Lobo durante todo el programa, ha estado aquí y tiene una educación que es realmente sorprendente, o sea, es un perro. No la adoran todo el programa. No, y deja tú. Le dicen siéntate, se sienta, se apuesta. Adri, ¿podemos hacer una demostración aquí de lo que ya hace? Les platico un poquito también, o sea, en el caso de Lobo, la verdad es que tenía, no era un perro tan sociable y además era un perro que tenía también cierto rango de agresividad con lo que viene siendo otros animales. Entonces, precisamente nosotros, como Concientizando, rehabilitamos a todos los animales que rescata la brigada de vigilancia animal. Todos estos animales, pues realmente no son animales que vengan nada más de abandono, vienen de situaciones de matrato extremo, atropellamientos, entonces lo que viene siendo todo lo que es la rehabilitación, pues es compleja, porque finalmente, pues es, este, incurrimos en cirugías, en tratamientos muy costosos, y en este caso, pues se determinó que directamente solicitar este, con Rodrigo, que se le hiciera un entrenamiento al animal, pues para rehabilitarlo y sociabilizarlo, ¿no? Y para que después de este tratamiento alguien pueda adoptarlo, que es la mejor noticia que tenemos en el caso de Lobo y de muchos otros. Y en este caso, maravillosamente, no solamente se va a adoptar, el perro tiene unas capacidades y unas habilidades que detectó Rodrigo, el cual, eh, posteriormente se va a ir a vivir a Costa Rica. ¿En serio? ¿Adoptado se va a vivir a Costa Rica? A ver, pero primero yo quisiera que nos hablaras, Rodrigo, de qué cualidades tiene este perro. Sí, mira, este perro cuando llegó con nosotros, más que cualidades, tenía muchos problemas. De hecho, tenía problemas de agresión, no solo con perros, sino también de pronto con manos. Traía un poquito de problemas de, eh, fisiológicos en cuestión de deficiencia de vitamina D, traía muchas de las, y eso todo afecta también el comportamiento. Claro. Entonces, cuando me contacta, me pide por favor que empezáramos a trabajar en conjunto, este, yo con todo gusto, se me hace muy interesante el caso, y empezamos a trabajarlo. El perro en una semana era otro. ¿Y cuáles son sus virtudes? Este, sus virtudes, que tiene muy buen olfato. ¿En una semana? Este, al segundo día pudimos juntarlo ya con un grupo de perros que tenían el video que de pronto no creían, y este, y empezamos a trabajar porque eran cuestiones de comportamiento. Y este, era leer mucho al perro, leer cuáles eran los problemas, y irlo ayudando para que fuera comprendiendo cuál, él, y fuera adaptándose, porque también eran muchas cuestiones de encierro, muchas cuestiones de maltrato, y que todo eso generaba todo, todos esos problemas. Y, ¿sabes qué? Yo sí quiero decir, compañeros, si van a estar de acuerdo, seguramente, Mónica, todo el tiempo ha estado muy pendiente en Hola México, de qué pasa y qué sucede con los animales. Y la verdad es un acto de congruencia que todos le admiramos, que estuvo pendiente de tener el seguimiento, y ahora la verdad es que es un gran logro de esta familia, Mónica, la verdad, es increíble lo que pasó con este perro, y yo creo que para la gente también es importante que se vale la pena denunciar, porque sí hay quien escucha y quien hace algo. Y claro que sí, mi güera. Quitemos mitos, ¿no? De que un perrito de la calle, ¿no? Para qué lo jalas, ese ya está en mañas, que lo que decíamos, no tiene ni mañas, ¿no? Y se pueden rehabilitar, y por eso la demostración debe de obediencia. Curiosamente, eso es la pequeña parte, el perro demostró mucha aptitud para ser un perro detector. En lo particular, ahorita ya está empezando a hacer marcajes para detección de marihuana, hay que meter detección de cocaína y todo, y de un perro que posiblemente mucha gente lo vea desechado o hasta sacrificado, estamos dando muestra que se puede tener. Pues un hijo de la casta se va a coca rica. Sí, muy bien. Y gracias por los juguetes. Gracias por sus juguetes, muchas gracias, Ana, y muchas gracias por ayudarlo. Y seamos dueños responsables, ellos sienten y no podemos pensar que por tenerlos en una camioneta o en un lugar no les va a pasar nada, afectamos muchas cosas. Gracias. Seamos dueños responsables cuando tomamos una decisión de tener una mascota. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Rodrigo, Ana, y muchas gracias por habernos hecho. Muchas gracias. Buen viaje, Lobo.